¡Hola amigos del jardín! ¿Cómo están todos? Espero que anden muy 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 bien. Hoy me encuentran rodeada de letras. Y ¿saben una cosa? También tengo por acá el cartel con mi nombre. Acá dice Florencia. Y en la mesa tengo muchas muchas letras. Pero, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Entonces, voy a abrir bien grande los ojos y voy a prestar mucha mucha atención a todas las letras que tiene mi nombre. Y las voy a buscar por acá. Y vamos a ver si podemos armarlo. ¿Me ayudan? La primera letra de mi nombre es la F. Y la voy a buscar por acá. A ver, a ver, a ver. Sí, la encontré. Está acá. Miren. La segunda letra es la letra L. Y la voy a buscar por acá. A ver, ¿a dónde está? Acá está. La letra L. La siguiente letra de mi nombre es la O. Y miren, la encontré. La otra letra es la R. Y la voy a buscar. A ver, ¿a dónde está? ¿A dónde está? Acá está. La siguiente letra es la letra E. Miren, está acá. La otra letra que sigue es la letra N. La N. ¿Dónde está la N? Y acá está. Es la misma letra, la N. La siguiente de mi nombre es la letra C. Y la buscamos. Y miren, acá hay una letra C. La próxima es la letra I. La vamos a buscar. Acá está. La encontré. Y por último, tenemos a la letra A. Y acá hay una letra A. Ahora voy a correr todas, todas las otras letras. Y voy a formar y ordenar las letras de mi nombre. Empiezo por la letra F. Sigo por la letra L. Por la O. La letra R. La letra E. La letra N. La letra C. La letra I. Y la letra A. Y ahora sí, lo acomodamos. Y acá está. Dice. Florencia. Ya logré mi nombre. Florencia. Excelente amigos, lo logramos. Gracias por ayudarme. Pero ahora los invito a ustedes a que lo hagan con su nombre en su casa. Les mando muchos besos y abrazos a todos. Chau.